¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El que va a pasar después Pero aquella golechada al Leeds va a ser una gran nit La nit de Juan Sánchez a Melceo Doblet Y así en VFF Media Víctor Barea a Guanema a tornar a revivre 8 de mayo de 2001 Una de las grandes noches de Champions Del estadio valencianista Mestalla y repleto Lleno hasta la bandera Más de 50.000 aficionados Que iban a presenciar una de las grandes citas En la Champions de su equipo Por segunda temporada consecutiva El Valencia que iba a acceder A la final de la Liga de Campeones Por delante estaba el Leeds El conjunto inglés Una de las revelaciones sin duda alguna del campeonato Pero este Valencia que se había quedado con ganas de título Después de aquella final perdida En el estadio de San Denis Frente al Real Madrid Buscaba una nueva final europea Y Mestalla iba a ser testigo de ello Y miren Mestalla como estaba Espectacular en un ambiente grandioso En un tifo Que encara pues recordemos En ixes paraules VFF En la rata penada del Valencia Va a ser y a diem Una nit espectacular La que anemos a tornar a revivre así En este partit Davante Liche United En este encontre Que te va a contar VFF Media En ixos protagonistes En el once titular del Valencia De aquella nit grande champions En Santi Cañizares En portería En una defensa Onestaba el de Guadalupe Y Jocelyn Anglomá Es dos centrales Pelegrino Y Ayala El ratón y el flaco Es dos argentins En Fabio Aurelio En banda esquerra Que aquel partit Va a sustituir Al sancionat Carboni En un centre del campo Onestaba David Albel El pibe de Río Cuarto Pablo Aymar Lesbandes El capitán Aizka Mendieta El Kili González Y Dalte El Romario de Aldaya Va a ser la seua nitran El seo doblez Juan Sánchez Y el norueque John Cariú Ausencias significativas Con las que llegaba el Valencia Este compromiso Ni Carboni Ni Rubén El Pipo Baraja Pero un once Muy ofensivo Con Aymar Actuando de enganche Junto a David Albelda Pero esas bandas Con Mendieta Con el Kili González Y arriba Dos atacantes El punto Y la I John Cariú Y Juan Sánchez Que iba a ser el gran protagonista De la noche Una noche Que me estalla Todavía recuerda Por supuesto La afición del Valencia No era consciente En ese momento De lo que iba a suceder A posteriori Durante 90 minutos Que ya forman parte De la historia De nuestro club Davante el Valencia En aquella nit Gran tenía Leeds Que venía de eliminar Al Deportivo de la Cruña Que se va a quedar A les portes De les semifinals Leeds Valencia Recordemos en el partida Nada El Valencia Va a empatar 0-0 en Anglaterra Estaba obligada A guanyar Esta nit Así Este partit Davante el Leeds Y a fer Que lo va a conseguir Un Leeds Un Leeds Que recordemos Tenían en esos desfiles A Kei Davante A Marco Viduca A Harry Kewell A Rio Ferdinand Del Capital Que después va a ser Gran jugador Del Manchester Bueno pues Todo está a punto Todo está preparado Comienza ya La primera part De este semifinal Que te va a contar VCF Media El Valencia Buscando La victoria Buscando La clasificación Per segunda temporada Consecutiva Pero una final De Champions Y ha rodado La pilota En Mestalla En Ishanit Que todos Evidentemente Encara recordemos Y que hoy anem a tornar A revivre Ahí está el balón Que ficaba Jocelyn Anglomá Buscando ahí As dos Davantes Del Valencia A Juan Sánchez Y a John Cario Su segunda semifinal De forma consecutiva Y ahí estaba El 6 del conjunto Valencianista Buscando ese centro La cabecita del noruego John Cario Y ahí estaba Partir sancionado A Carbón A Carbón Una ausencia significativa En el costado izquierdo Carbón Y que venía de perderse En la primera final De Champions Ante el Real Madrid Y que vio Cartulina Amarilla En el encuentro De ida Disputado en tierras inglesas Al igual que el Pipo Baraja Y no estaba disponible Para este compromiso Cuántara aún intentaba Alquili González Pero en efecto Una falta clara Ataca el Valencia Pero banda izquierda Neborich es centrada El valor pasat El rebucha ahí La defensa La pilota que le queda ahí En la frontal del área Pero a Pablito Aymar El de Río Cuarto Buscando la centrada De Islay Una otra volta Ahí está rechirándose El argentí Va también Kárez La coloca una otra volta La banda izquierda Lleva la centrada El valor de Islay Ahí está Juanito Sánchez A la pilota El Jansa Méndez Desde Fora El valor que coloca Una otra volta Ahí se rechira Juan Sánchez La fica para Mendieta Mendieta que tira Y el valor que rebucha Martín El porter del Leeds El Valencia Visaba desde el primer momento Del partido Tenía claro Que volía la victoria Que volía estar de nuevo En una final Y ahí estén vivientes Estos Tres minutos Casi que portén De la primera parte El Valencia Lo tenía claro Había que apretar Desde el primer minuto Hacer valer el factor Mestalla Y ahí estaba Esa primera intentona Entre los tres palos Que bien la engancha Con pierna derecha Gaizca Mendieta Y atento el guardameta Del Leeds Para de Puyos Despejar Esa primera aproximación Directa a la portería Del Leeds En el estadio De Mestalla por parte Del Valencia De Héctor Cooper Ahí está De nuevo Recuperante El Valencia La pilota Fican la llarga Luganta ahí Buscante ahí El desmarc De Pablito Aymar Ahí está el de Río Cuarto Tartando a Narsen Aymar Faltas Y ahí está Jugan De nuevo El Valencia Fican la pilota Movimenta En bandareta Mendieta La dicha La dicha Va ahí Era que Chuara Era Alvelda Y el valor Que el recupera El Leeds El Leeds Equipa Anglés Para defensante El Valencia Favio Aurelio La pilota Rere El valor Perales Anglesos Jugante en Curtet En terreno De choque Valencianista Ahora Pitat Falda Falda Que le ha Feta ahí A Marco Viduca Era David Alvelda El davante Tenía una Vantera Perillosa El Leeds En Viduca Y en Smith Que además Fueron una de las parejas De moda Sin duda alguna De esta edición De la Liga de Campeones El australiano Marcó cuatro tantos Por los cinco De Alan Smith Una grandísima temporada En esa edición De la Liga de Campeones La realizada por parte Del Leeds Ahí está Pablo Imar Fendeleso Esbolia Narsen La machia El talent La cualidad Del de Río Cuarto Que tenían siempre Que pararlo en falta Al pibe Comara en Vist En esta jugada Y ha superado Los cuatro minutos De choc De esta primera Part Empat A cero Marcador Pero ya digo El Valencia En este partido Va a arrollar Al Leeds Va a ser superior Desde el primer Moment Y a la Fipo En esa victoria Clara Contundente A lo que va a traure El porter Martín Buscan territorio Valencianista Ahí votaba David Alvella De la Paula Llarga Entonces en aquella Champions Lluvia el dorsal 23 Todavía no había Recogido el testigo Del mítico seis Que lucía En este partido Gaisca Mendieta Que era el capitán En aquellas temporades Del Valencia Del Valencia De Héctor Cooper La cooperativa Como le dien a este Valencia También una pancarta En aquel partit La cooperativa La pancarta En Mestalla Este Valencia De Héctor Cooper Que per segunda volta Estaba jugando el pase a una Final de la Champions Un somni que bueno Los valencianistas Evidentment No se podían creure Que per segunda temporada Consecutiva El Valencia Anaba a estar de nou En una final De la Champions Venía de Pedra La final En París Davante el Real Madrid Y ahora estaba jugando De nou el pase Pero una final De la Champions En este caso A San Siro Después va a ser Davante el Bayern De Munic Muchos problemas Para el Litz En ese partido Para tener la capacidad De encontrar a sus hombres De ataque Un Valencia Que dominaba Desde el primer minuto Un Valencia Muy ofensivo Y que al final Pues acabó encontrando Ese premio del gol Ya en la primera mitad Y el objetivo De además No encajar Que se vio Con ese partido Tan completo Que hizo el conjunto Blanquinegro Ahí está en mechenta Juan Sánchez Va a ser el gran protagonista De aquel partido Davante el Litz En el seu doblet Va a traure Martín El porter del Litz Va a golpechar la pilota Mún buscante Territorio valencianista Y botaba Yala El ratón Siempre guañan Toches duels Sí señor Bendietarán la pilota Ahí la tegaizca Buscanta ahí El pase Espera Que se nana Ahí Juanito Sánchez Recupera la pilota Del Litz Presiona David Albelda Se la emporta En el sanglesos Ahí estaba la presión También que fea Este Valencia De Héctor Cooper Asfixiante Y ahora la falta Que ha fet Sobre Marco Biduca Fabio Aurelio Lateral Brasiler No podían faltar Las protestas Del Kili González El jugador argentino Ese carácter Y ese gen Que tenía también El equipo de Héctor Cooper A base de casta De plantada A batalla Cualquier rival La falta Favorable Al Litz Ahora toca Defensar Al Valencia Albao Penchat Dislaria A la pilota Munt Rebucha La defensa Valencianista Y se ve Lo que le queda Ahí Entraba ahí Al segundo Pal Pero La pilota Se va Pedre Per línea Fons Va a ser Treta De Porta Pero a Santi Cañizar En 6 A Héctor Cooper También un desgran Sí señor En la historia Del Valencia Dos finales Consecutives Va dura Al Valencia La Champions El técnico Argentino Un gran papel El realizado Durante su estancia En el banquillo Del Valencia Club de Fútbol Especialista En disputar Esas finales Con el conjunto Blanquinegro Quien lo iba a decir A su llegada Que el Valencia Iba a entrar Por la puerta Grande A esta competición Siendo finalista En dos ocasiones De forma consecutiva Un gran Valencia Sí señor Aquella nit Evidentment Que estén Contambos Uy así en VCF Media Uy de maig del 2001 La golechada Al Leeds A lo que atrapa Santi Cañizares Y arriba Dio el salto Dio el salto Al fútbol italiano El propio Keywell Luego se convirtió En una leyenda Del Liverpool Grandísimos jugadores En aquel conjunto Que era la revelación En el fútbol Ahí está Harry Keywell Buscaba las entradas De banda izquierda Y de nuevo ahí Rebuchan la pilota David Alvelda Ahora pela Que atraga la defensa Valencianista Allá la que chuan Yark Acaba el pase ahí Pero Juanito Sánchez Toca la pilota La recupera El Sanglesos Atacantar La portería valencianista Desde la banda izquierda Una otra volta Va Keywell La centrada Pero ahí estaba Santi Cañizares Poderos Rebuchón de punts Siempre seguro Sí señor El dragón del Valencia El hombre que más veces Ha vestido la camiseta Del Valencia En esta competición Siempre seguro Atrás ahí Ordenando a su defensa Y también Saliendo cuando era preciso Como en esta última acción Donde buscaba el centro Desde el costado izquierdo Según atacaba El Leeds United Antara en Viz La falta clara Kelian Fett De nuevo a Pablo Eymar Al pibe de Río Cuarto Reman Premichok La pilota ahí Que para la banda Esquerra Corre el Kili González Eisebalo Que se per Perline de banda Y la pilota Que va a ser Peral Sanglesos En la parte derecha Terrin de Cho Propi Trauen de banda De nuevo El balón que se va afora De nuevo Trauen Eich Rivan Talón Se la primera Para ser Ser el marcador Había que guanyar Y a fe que el Valencia Va a guanyar Y tant Ahí está Teniendo de nuevo La pilota Equipo de Héctor Cooper Valón de Fabio Aurelio Desde la banda Esquerra Fabio Prata y Chua Buscando al Kili González Presión en el Sanglesos Traten de furtar La pilota Pero en falta A falta A favor del Valencia Trau Rápiz Falta ahí Y le han fet al Kili González Según Mills Lateral Ahí el Tenim Sí señor El gran protagonista De los cuartos de final Con ese tanto Ante el Arsenal El partido de vuelta Disputado en Mestalla Que hizo bueno El gol de Roberto Fabiana Yala En el partido de ida Disputado en Highbury El Valencia cayó Por 2 a 1 Y en la vuelta Con ese triunfo Por la mínima Gracias al gol Del noruego A centro de Jocelyn Anglomá Metió al Valencia En estas semifinales Superó los cuartos Que bien se le ha dado Siempre a John Cariou El Arsenal Rival fetiche Sí señor El noruego Año Cariou Ahora actor de cine Iguana va a dir La pilota ahí Que la recupera Valencia Aymar Mendieta Cambiaba el choc Buscaba banda esquerra No le hechit Y el balón que acaba en Espeus El porter Martín Ahí está Gaitka Mendieta Capitán en aquella equip Del Valencia Martín que traba en Llarc Buscan territorio valencianista A lo amunta ahí Y ahí Río Ferdinand El central Y capitán del Leeds Después de la final Manchester Pues ha rebuchado Tisha pilota Que va a traer el Valencia En servicio Y de banda Instal de Guadalupe Jocelyn Anglomá Anglomá Buscaba el pase ahí Pero a Pablo Aymar Ahí Se queixa Aymar De una falda Elian Fett Al de Río Cuarto Falta Clara Es que claro Ahí no me espera En Aymar En faltes Ahí va Eixa falta lateral 14 De la primera part Va a traer Gaitka Mendieta Eixa falta lateral Per la Valencia Allá va Mendieta El balón Monta El remata Ahí que es en Limbalt El remata De Juan Sánchez El Romario Daldaya Que es en Anad Alt El Valencia Que buscaba Eixa primer gol Que obrira el camí De nouca Para la final Per segunda temporada Consecutiva De la Champions Cumpliendo Con ese ADN De equipo Muy bien ordenado Sin conceder Atrás Contundente Yendo al cruce Anteponiéndose En todos los enfrentamientos De uno contra uno Yendo al límite Y a base de Crecer desde atrás Llegaban esas primeras ocasiones Como este último lanzamiento Aunque venía de una acción A balón parado De Juan Sánchez Ahí está David Albelda El jove David Albelda Evidentemente Ya sabía Oñat También la titularidad En aquel Valencia De Héctor Cooper Mendieta Que busca la centrada Al balón centrado Juan Sánchez Y gol Y gol De Sánchez De Sánchez Gol El romario El romario De Aldaya Juan Sánchez Zabans al Valencia 1-0 1-0 1-0 La final de San Siro Sánchez Sánchez Para la final de la Champions El Valencia Cuarto tanto en la competición El cuarto tanto en la competición El cuarto tanto de Juan Sánchez En Champions Esta temporada Y lo cierto es que estuvo más listo que nadie Como casi siempre en el interior del área Ese primer toque tan característico En esta ocasión Tirándose Ahí en plancha Para meter ese balón En la portería del Leeds United Y hacer el primero del Valencia Club de Fútbol Bueno pues El partido Encarrilado Buscan de nuevo el pase para la final Ese gol de Juan Sánchez El minuto 15 Este envían superado el desert De la primera parte Y ahí está la primera tarjeta Para Juan Sánchez El autor del gol En este partido Llegó tarde Juan Sánchez Y vio la cartulina amarilla Efectivamente la primera del encuentro Valencia Que llegaba a este partido Con numerosos apercibidos Y ojo Porque eran jugadores de la talla De Ayala Pelegrino Albelda Mendieta O Elquili González Jugadores que de haber visto Cartulina amarilla Se hubieran perdido la final Ante el Bayern de Múnas Ahora la falta Que trae el Ix Való penchat Dís l'área Del Valencia La pilota rebuchada Ahí para David Albelda Való finalmente Que ha llunyat Ahí la defensa valencianista Való amunt Una otra volta Veo de Iquera También una roca Era un mur Este Valencia de Cooper Servici de Bandara Favorable al Leeds Este embechen de nuevo el gol La centrada De Gaizca Mendieta Y quien remata Ahí de Juan Sánchez Que siempre estaba Ahí a la choca Con sesol de Ir Esperant Y marcante Juan Sánchez Lo celebraba Mestalla Y también todo el banquillo Del Valencia Club de Fútbol Saltaba Al unísono Para celebrar El tanto del Romario De Aldaya Un Valencia Que había hecho lo más difícil Ponerse por delante En el encuentro Y a partir de ahí Llevar la manija Del partido Era algo a lo que estaba Acostumbrado Este equipo Con grandes líderes Dentro del terreno De juego Valencia y a Diem Que desde el primer momento Va a ser superior Como este embechen Y va a acabar Arrollante A este Leeds En carrilán fronte Lo que va a ser el pase Per segunda temporada consecutiva Para irse a final De la Champions Y trataba de churar Valencia Cuantar recuperar La pilota La equipa anglés Balón y Arc Ahí estaba El ratón Tallán de Cap Allá la Pelegrino La defensa titular Los dos centrals En aquel partido En Fabio Aurelio En Anglomar Per banda En Albelda Y en Aymar En el Kili En Mendieta En Káref Y en Sánchez Ahí está jugando En All Valencia El valor Ahora En Derrey Per la defensa De la equipa anglés Per el soporte Per a Martín Que es Joan Yark No votaba ahí David La recuperación De esa pilota San Portenitz Pero ya ahí Que ahí digo Intentaba una trabada Alta Marco Viduca Pero se trovaba Sempenishemur Infranquechable Que era Ayala Y Pelegrino El ratón En las grandes citas Se ponía el mono De Faena Y era imposible Superarlo Una pareja de moda Como la que formaban Por aquel entonces Mar, Viduca Ayala Y Alan Smith Que esa noche Iban a tener Pesadillas Con el ratón Ayala También por supuesto Con el flaco Pelegrino Además de la ayuda Como ya hemos visto En estos primeros minutos De partido De un hombre Como David Alvelda Ahí estaba una trabada Arriba David Alvelda La lluita Ixa pilota El de la Paula Llarga Alvelda El valor Per als anglesos La lluvia en llarga Buscant ahí Alan Smith A Marco Viduca Defensant Ahora El Valencia Ahí se emporta Y se való Alan Smith Se envolían Ahora Alan Smith La dejaba ahí Era Marco Viduca La pilota que acaba En córner Per al Leeds Defensant ahí Anglomar Al davanter Anglés Y córner Per al Leeds Como defendía El Valencia Siempre en bloque Con las ayudas Muy importantes Para evitar Cualquier lanzamiento Cómodo del rival Va al córner Per al Leeds Desde el canto Esquerra Portería Santi Cañizares Defensante El Valencia Que también Defensaba Y muy bien Este jugador Sábalo Parat Al rebuchad Ahí Volen recuperar El sanglesos Pero La pilota Acaba Sense Consecuencias Perline Fons Treta De Porta Per al Valencia Ya en el Minuto 22 De esta Primera Part 1 a 0 Llegado el Ecuador De la primera parte Y el Leeds Que había sido incapaz De inquietar Ni una sola vez A Santi Cañizares Eso habla de lo que era Este Valencia Ferri atrás Pero por otra parte También un equipo Que Era capaz De hacer goles Y de Poner en liza A jugadores De carácter ofensivo Se hablaba mucho De la barraca De Héctor Cooper Pero fíjate Atacando con Aymar Sánchez Cariú Mendieta Y el Kili Por las bandas Y cerrando tan solo Con David Alvella Un equipo muy ofensivo A la hora Que trataba de jugar La Valencia Héctor Cooper Va a hacer Un grandísimo Treball Yo creo que Algunos Yo creo que Ahora estarán arrepentidos En el seu día De Yo creo que Me inspirar A Héctor Cooper Pero bueno El pas del temps Fica cada uno En el seu jog Y Héctor Cooper Va a durar A Valencia A dos finals De Champions De manera consecutiva Que ojalá Ojalá Algún día Tornem A Vigre Pero Ojo Y a su vez Cumpliendo Los objetivos En Liga Repitiendo En Posteriores ediciones De Liga de Campeones Me refiero Cumplía En Liga Y a su vez Fue capaz De llevar a Valencia A dos finales De Champions Pues ahí está Jugando de nuevo El Valencia Wint Está Pablito Aymar Y se avaló A final Rebuchando Arriba Alvelda Así que Fabio Aurelio Per banda Esquerra Ahí está Fabio Y unión La pilota De nuevo Para Aymar Aymar Para David Alvelda Alvelda Que han fet Una falta Clara Al de la Pobla Llarga Y la falta Que pita Urs Mayer El Suiz Sobre David Alvelda La falta De Dakur Jugadores De características Similares Salió Victorioso El de la Pobla Llarga En aquella Eliminatoria Completando Un grandísimo Encuentro Como estamos Viendo Ahí está David Alvelda No me dechan La pilota Pero Gaizka Mendieta Que chúa Enyark Buscaba El pase Ahí Pero Juanito Sánchez Pero El balón Se va Directamente Fora Disculpaba Ahí Mendieta Ese balón Yark Había colocado Pero Romario Daldalla En el minuto 15 Había avanzado Tal Valencia En este Marcador De 1 a 0 Aló Vera Leeds Yuba El equipo Anglés Yota En Darredi Desde la banda Esquerra Yuba Hart Harper A Keewell Ahí presiona Banglomar Yuna Opera Hart Del lateral Traba Harry Keewell O sea Pilota También Para Que Rivara Alan Smith Ahí Estaba Harry Keewell Desde la Banda Esquerra Por Tamper Y Un futbolista Este También Era Harry Keewell Pero Ahí Tenía Un gran Defensor Como era El de Guadalupe Jocelyn Angloma Angloma Cantaba Mestalla Cada vez Que veía Que veía A Jocelyn Angloma No suele defender Sino también Subir La banda Un clásico De Mestalla Gran papel El realizado En su etapa Como valencianista Nombre Muy querido Por el Seguidor Blanquinegro A lo de nuevo Que recupera Valencia David Albelda A la esquerra Pero Fabio Aurelio El lateral Brasileiro Buscanta Alquil Aymar Y no Pogut Arribar Való Se per Perlín Perlín A banda La pilota Que va a ser Leaseunite Que ya han visto Que ellos Han portat Poc de perill Finsara Y se va a ser La tónica Predominante Del partid A la portería Santi Cañizares Claro Cuando tú tens Una defensa En Pelegrino En Ayala Y tens El gran porter Que tenía El Valencia También En Santi Cañizares Pues que volen Que os diga Está todit Ahora Lo intenta El Valencia Se en va Mendieta Ahí está Gaizca Mendieta En Belvaló Volchuar Buscará Y el pase Entre líneas Pero a Juanito Sánchez Esta volta No lo he eixit A recuperar La pilota Lease Ataque Neixara Per banda Esquerra Ahí se en va Kiwell Harry Kiwell Ahora sí Que se naga De Anglomar Pero bueno Ahí estaba Una otra volta Altai David Alvelda Mira que chove era Pero bueno Evidentemente Pese a la seva juventud Ahí ya Era un gran jugador David Alvelda Después claro Babindero del doblez Pero en aquella entonces Temporada 2001 Ahí está David Alvelda Omnipresente Siempre En toda ayuda Y cobertura Para Ayala Pellegrino Anglomar Carboni Ojo ahora esta jugada Jamel Eidis El área Acaba rebuchante El Valencia El rebuch Afavorit Al Leeds Que torna a penchar Valor Diz L'area Y ahora la trau Anglomar En cama dreta Llarga Escanta ahí El pase Para Pablito Y Mar Que no ha arribat Pilotas de la esquerra Se la porta Al Leeds Ahora Atacante Pilota Arrere Para Bati Ahí está Viduca El llansament Que se va a Perdalt El llansament Ahí Que se nana Perdalt Era Harry Kiewel Kiewel y Viduca Y en esta volta Según Harry Kiewel El que hayan Saperdal De la portería De Santi Cañizares Ya voy a intentar En Kiewel En Viduca En Anad Smith Pero era imposible Perforar la portería Valencianista Una línea de cuatro Atrás Muy segura Y eso que faltaba Como decíamos A Medeo Carboni Pero las ayudas De la vida De la vida Albelda Fueron Providenciales En este inicio De encuentro Para evitar Cualquier tipo De aproximación Con peligro Por parte de Leeds Teniendo que probar En este caso Fortuna Kiewel Desde lejos Mandando el balón Por encima De la portería De Santi Cañizares Que hasta el momento Había tenido que intervenir En ninguna ocasión Ahí estaba la yuita Del Kili González En Mills El lateral Dred de Leeds El Kili Que siempre viene Entender a Caracter Herrera Punto Honor Personalidad Nagarra De Cristiano Alberto El Kili González Pilot amunt Trauen los anglosos Trata de recuperar El Valencia Ahí está Eixa valor De Gait Camendieta Desde la banda Tratant de chuar Buscar ahí El desmarc De John Cario Luitant ahí A més centrals Ferdinand Y Mateo Y la falta Ara Que ha fet John Cario John Cario Había Garrat Verder En este caso Mateo Y apita el árbitre A pilota Peral San Glesos Pero ahí está El balón en largo Buscando la posición De John Cario Era un recurso Muy útil Y más estando al lado Un hombre como Juan Sánchez Que sacaba mucho provecho De este tipo de acciones Y al final Era una alternativa Más que tenía ahí El equipo De Héctor Cooper Arribando ya La alegría La ilusión Se desbordaba De nou Entre el valencianisme De nou Tornén A fer un somni Realità Per segona Temporada Consecutiva De nou En una final Boreu Pero a creureu Pero a Ixina va a ser Y a Ixina Estén recordando Y vivint Así En Vcf Media Pilota ahí Que recupera No, valenciano Arriba Mendieta Ahí está Valvela Balóquez Samporten El Sangresos Ojo al Jansament Desde Junia Y para Santi Cañizares Sense problemes Olivierda Kurt Otra gran futbolista Que tenía Estelitz Comsenat ahí De Toch Coma buscate El Jansament Senabianat Ayala Y al final El Jansament Que ha parat Santi Cañizares Un todoterreno En el centro Del campo Del Leeds Haciendo valer Ese físico Del fútbol inglés Pues En el box to box Era un futbolista Que destacaba Sobre todo En este tipo De acciones Si hacías mención A la situación De ese Valencia De disputar Dos finales De Champions De forma consecutiva Pasados los años Es orgullo De un gran equipo Que luego Si pudo culminar Lo que Durante estas dos temporadas Pues le faltó Que era el hecho De levantar un título Pero ahí está Un gran Valencia Histórico Un equipo Que alcanzó Dos finales de Champions De forma consecutiva En sus dos primeras participaciones Sí señor Banda Esquerra Que nuevo Contra Rafa Virelli Del davantero De campeones Este partido Precisamente Ahí el flaco De ahí el flaco De bati De bati El mid-centre De leeds Cuando se ganaba En esa jugada Marco Viduca Era perilloso Marco Viduca Con senata Ahí del ratón Ayala Coman Acabat Sentrant Y ahí venía Bati Pero Satrobat En ese gran porter Que era Santi Cañizares Hacía falta Mucho más Para ver A Santi Cañizares Guardameta Que Con el paso De los años Como es lógico También Aprende de colocación De estar Bien ubicado De saber Intuir Hacia donde puede El esférico Y ahí está Una vez más Santi Cañizares Ahora un atrellanzament Ahí Que para Cañizares En ese problema Es Y así que Los anglesos Cuanta arribaban Evidentmente A la portería Si rebasaban La defensa Después se trovaban En Cañizares Y era imposible Ferli Un gol también A este Valencia Ya en el tram final De esta primera par Minut 35 1-0 Mañan ante el Valencia Con el gol de Sánchez En el minuto 15 Es a prop de la final De San Siro De Milá Este Valencia Per segunda temporada Consecutiva Se gran Valencia Que también va a ser D'Hector Cooper Estaba ahí Fensantara Yoselina Anglomá Mira con Senanata Y el de Guadalupe En esta jugada Maremoga Primer toca ahí Triangulante El Valencia Quina facilitat También jugaba Este equipo Cuando uno juega De memoria Tiene mucho hecho Sobre el terreno De juego Una gran ventaja Sobre el rival Era una de las grandes Virtudes De este equipo Mira lo que ha fet Ahí Anglomá Mira lo que ha fet Ahí ¿Cómo se ha rechirat ¿Cómo se han anat? Gesto técnico Ahí Yoselina Valencia Valencia había conseguido Ponerse por delante Los ingleses Serán los que estaban Estaban forzados A marcar un gol Que ojo Les daba la clasificación Porque el partido de ida Y se va lo harrere La que era Gutbar Ahora victoria Creo que es penal Para que la agarren Tiene perdarrere Contacto bajo Hubo Eso está claro Ahora ahí El llansamiento De Karyu El remat Del Norueck Y el balón Que se va A perdal De la portería De Martín Se avaló ahí Que había colocado Aymar Y ahí Con volaba El remat Poderoso Sion Karyu Y la pilota Que acabaste en córner Había tocado finalmente En un jugador De Leeds El córner Peral Valencia Ahora desde el atrecanto Drago en Kurt Mendieta Való penchato Una otra volta Dislaris La pilota Que queda mortal Finalmente Ahí había rematado Juan Sánchez Pero ha tret La defensa De Leeds Y ahí estaba Una otra volta Tratando de recuperar El pibe De Río Cuarto Sí señor Que a par de la magia El talent Que tenía Es que también Ayudaba Y molt En este Valencia Pablo Aymar Que había llegado También esa temporada Si hablábamos Antes del dorsal De Fabio Aurelio Llamativo Pues también había llegado En ese mercado de invierno Pablo Aymar Al Valencia Cruz de Fútbol Precisamente debutando En esta competición Ante un rival inglés Como el Manchester United Ese duelo en Mestalla Con empate a cero Que ya ahí maravilló A los valencianistas Decías antes Ese jugador diferente Al resto De todo lo que tenía El Valencia en plantilla Y va a ser un fichaje Milionario Pero aquí entonces El que va a hacer El Valencia En Pablo Aymar Un fichaje en el mercado Iver Que va a ser sonadísimo En Argentina Cuando el Valencia Va a fichar A Pablo Aymar Estamos en el 39 Tram final Desta primera part El partit El pase Cap a la final Encarrilada Estaba tratando De recuperar La pilota El Valencia La recupera Banda esquerra Y Xevaló Corre el Kili González El perseguís Mills El lateral De Litz La pilota Que acaba Fora Treta de banda Per a Litz En la raíz La pilota Para el soporte Per a Smith Colpechan Camadre Tallar Gamund Buscan cercle Central Xevaló Amund Y trataba De recuperar El Valencia Y ahí Bechem Albo Héctor Cooper Dando instrucciones De pie Con su traje El técnico Argentino Siempre Estricto Y contundente En sus órdenes En sus mensajes Atacantara De Novedic Las centrales De la banda Esquerra Ahí No ha podido Rematar Estaba ahí El flaco Pelegrino Daba Marco Viduca Y ahí Mira cómo está Mestalla 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 Espectacular Un ambiente Grandioso Aquella noche La del WI de Más Del 2001 Con más de 50.000 Espectadores En el estadio Valencianista Lleno hasta la bandera Con la presencia De 2.000 ingleses Pero Ese Mestalla Que Con cada gol Temblaba Del Valencia Club de Fútbol En aquella tarde noche A pilota Ahora Más de John Aurelio Aurelio Y es Corner Mira Tocata ahí En bike Corner Que le encarrega Tara En este caso Es el Kili González Que trao desde la banda Esquerra Ahí está el Kili Valo Amund Pasada Entraba ahí El ratón Ayala Con Selevaba Kimbo tenía Espectacular Fabián Ayala Que era menut Pero Quien sal Tenía Ayala Comen comprobate En este córner Víctor Es el salto Es el salto Y la suspensión De la que era capaz De hacer gala En el momento De esperar A conectar Con el balón En el momento Del remate Era capaz De mantenerse En el aire Por ejemplo El gol De la Rosalera Para darle Aquel título Al Valencia Club de Fútbol A posteriori Pero Era un Auténtico Espectáculo Ver rematar De cabeza Al ratón Allá Un Valencia Que contaba Con auténticos Especialistas Fíjate ahí La envergadura También de Pelegrino De John Cario La aportación De Albella El propio Baraja Que no estaba disponible Para este encuentro Pero lo del ratón Era De otro planeta Ahí está De nuevo Atacante El Valencia La pilota Buscaba ahí El desmarque En la frontal Del área El valor rebucha Para la defensa El equipo Anglés Se la aporta Keywell Keywell Buscante ahí El valor Para Marco Viduca Keywell Y Hart Desde la banda Esquerra Ahí el valor Recuperado Para los anglesos El valor En darrerita Ahí Por ahí La anticipación Ahí Sí señor De David Albelda Mira como Se gaba Mira como Se gaba Ahí El de la Pobla Llarga Tratando de recuperar Eches pilotes Que finalmente Se ha fet Tan bella El Valencia Entre rinta Angloma Jovan Tenyark Ese valor Vencimiento Que tenían Los futbolistas Del Leeds De hacer goles Lejos de su estadio Que era algo Que había conseguido Durante esta edición De la Liga de Campeones No nos olvidemos Que al final Hablamos de Un equipo Que llegó A estas semifinales Habiéndose enfrentado A conjuntos Muy importantes Como El Barcelona O el Milán En la primera fase De grupos A posteriori Compartiendo también Ese segundo grupo Con el Real Madrid Y la Lazio Habiendo dejado Al Deportivo De la Coruña Que era Uno de los grandes También Por aquel momento En cuartos de final Y ahora se medía Valencia Pero ellos tenían Esa confianza De marcar en Mestalla Y de defender Finalmente No lograron Ni una cosa Ni la otra Afortunadamente Para los Estema Una otra Una otra volta Sí señor El Flaco Pelegrino También Conmensurable Una gran parella Formada en el Flaco Y el Ratón Ayala En aquella defensa En aquí Valencia De Héctor Cooper Y en aquella gran Knit Mágica De Champions El pase Para la final En San Siro En Milá Per segunda temporada Consecutiva Un minuto De tiempo extra Esta primera mitad Eso es lo que Li queda A este primer Temps Lo penchat Una otra volta Defensante El Valencia Traguent Ixa pilota Ahí está Gaizca Mendieta El balón Que arriba A las manos De Santi Cañizares Va a traer Enllar Que esta Va a ser ya La última Jugada De esta primera parte Que va a guanyar El Valencia Ahí se están consumiendo Esos últimos segundos Del primer periodo Con la acción ofensiva Que trata de buscar El conjunto Valencianista Un Valencia Que ha logrado Lo que ansiaba En esta primera mitad Que es El hecho de ponerse Por delante En el marcador Ahí tenemos Al colegiado Usmeyer Roby Mandando a los jugadores Hacia el túnel De vestuarios Manda al Valencia Con ese tanto Obra de Juan Sánchez En el 15 de partido El Valencia Cumpliendo con el objetivo De plantarse de nuevo En la final De la Champions League Descanse en Mestalla 1-0 Gol de Juan Sánchez La final Está a mesa Prop en San Siro Así estén de nuevo Para contaros La segunda par 45 minutos Per davante El Valencia Para buscar Dar el pase Sobre el terreno De juego Y el Valencia A punto de saltar Al césped de Mestalla Como decíamos Lleno a reventar Más de 50.000 espectadores Se agotaron las localidades Para presenciar Este de momento Valencia 1-0 Gracias al tanto De Juan Sánchez Con una asistencia Perfecta De Gaizca Mendieta El capitán Del Valencia Club de Fútbol Que asistía Al Romario De Aldaya Para que Traspasara La meta Del conjunto inglés Y que pusiera Por delante A su equipo El Valencia Con este resultado Estaría En la final De San Siro Ahí tenemos A los nuestros En el túnel De vestuarios Con ese gesto Característico De nuestro entrenador Rector Raúl Cooper Dándole en el pechito La palmada Nuestros futbolistas Que ya saltan Poco a poco Al terreno de juego Los valencianistas Listos Para confirmar El pase Por segunda temporada Consecutiva A la final De la Champions En el chest Característico De Héctor Cooper Cuando hiciera Al Valencia Al terreno De choque En el túnel De vestidor La palmada Al pit Y ahí La entornada A Bore En este En este partido Tornada Semifinal De la Champions Este Valencia Leeds Que consagraría Al Valencia De nuevo El Leeds 2001 Sin cambios Por el momento En las filas Del Valencia Club de Fútbol Tampoco En las filas Del Leeds United Por lo tanto Continúan los mismos 22 protagonistas Que en la primera mitad Sobre el terreno De juego De juego El balón Que es Senanat Fora Y va a ser Treta de banda Peral Valencia Desde la parte Direta Terreno de choque Propi El balón En Moimendenau La pilota Muntz Buscaba ahí A Juan Sánchez El balón Ahí Peral Norueck Peral John Careff Careff y Sánchez Ahí El balón En Darrerit Pero David Albel La tocanla Pablo Aymar La pilota Una otra volta Pero el de la Paula Llarga Cambiante el choque Abanda Dreta El balón Para Mendieta Mendieta que ve Y se pilota La frontal del área La pilota rebuchada Ahí para Juan Sánchez Juan Sánchez Que se va Busca la frontal Busca el tir Y gol Y gol De Sánchez De Sánchez El segundo Peral Valencia Gol De Juan Sánchez Del Romario De Alaya A dos minutos De choque Desde el comenzamiento De esta zona Aparte En el 40 Z Marca Juan Sánchez Es la nida Del Romario De Aldaya Y la estén tornando A revivir así En Vcf media Kingol Como serán a Juan Sánchez Como a Buscate El Jansaben Desde la micha Y uno A la frontal del área A Batut Al porter Martín El segundo Del Valencia El doblet Del Romario De Aldaya Juan Sánchez Mejor no podía empezar La segunda mitad Para el Valencia Club de Fútbol El doblete De Juan Sánchez En su gran noche Como valencianista En su gran noche En esta competición La que más magia Tiene de todas Las que se disputan A nivel de clubes Y sobre todo En el viejo continente A los dos minutos De la reanudación No se lo pensó Con pierna izquierda Le pegó con todo La celebración De los futbolistas En el campo Saltó todo el banquillo Y la alegría De Mestalla Que se ve mucho más cerca De una nueva final De la Liga de Campeones Va a ser la gran nite Juan Sánchez Y ahí en Vistiche Doblete En esta nique También quedará La historia Del Romario De Aldaya Sí señor Que va a marcar Y esos dos gols Que donarían El pase a la final Del Valencia A la Champions Y este De Molbella factura Sí señor Como el primer Que va a marcar Sánchez En la primera parte En ese minuto Seche Ahora en este Segón No me es comenzar Esta segunda parte El 2-0 Y la final De Milames A propra Valencia Ahí este Meche En la lluvia repetida Goma definita Increíble El lanzamiento De Juan Sánchez Con esa pierna Izquierda En una jugada Para él Nada habitual Acostumbrados A sus remates Al primer toque En el interior Del área Y su cara Que lo decía Absolutamente todo El que fue Su quinto gol En esta edición De la Champions League El doblete Frente al Leeds Para colocar Al Valencia De nuevo En la final De la Champions Pues la final Més a prop del Valencia Después de este 2-0 Cuantarra la pilota La Té Litz Jugando ahí En banda dreta Es Beik Beik ahí Encarant Se va per banda El jugador anglés Busca la centrada Lo que eixit fora Va a ser Retreta de banda De nuevo Para los anglosos Este mechente Esta jugada repetida Esta ocasión Para el Leeds Unite Si me estalla Evidentment Que ya está celebrando Y se pase a la final Ya lo celebraba Evidentment El coliseo Valencianista Per segunda volta En una final De la Champions Que iu anaba a dir Pero ahí estaba Eixe Valencia De Héctor Cooper La cooperativa Con Lidiem Per aquella entonces Al Valencia Del técnico argentí A Traore El córner Leeds La pilota Rebuchada Pel Valencia El valor Ahí que trata Recuperar Pablito Aymar Ahí está la machia La cualidad Del pibe de Río Cuarto Quina pasada Mesbona Pero Agaizca Mendieta Entre Mendieta Se envasó Al Mendieta Y ahí se el porter Martín Lila lleva Tultimora Y a Mendieta Pero quien pase Le había colocado El pibe de Río Cuarto A Agaizca A Agaizca A Agaizca Mendieta Trabajando A nivel de recuperación Y luego asistiendo Lo que mejor sabía hacer Pablo Aymar Que lástima Y que raro Ver a Mendieta Fallar en un control De ese tipo Se le fue demasiado largo Y ahí estuvo atento El guardameta Del Leeds Para hacerse con ese esférico En lo que pudo haber sido El tercer tanto Del Valencia La pilota Que de nuevo Espera el Valencia El valor en movimiento Ahí la temen Mendieta Busca el pase A la dreta Una otra volta Agaizca Penchante el valor La pilota ahí La lluita Ahora David Alvella Y a una falta De Pablo Aymar La falta Que ha fet Pablito Aymar Encara que yo Xa falta Que pita Ha pitat Ahí Urs Meyer El suís Molt rigurosa La protestaba De hecho El futbolista argentino Del Valencia Haremos ahora Mendieta Que se ha importado La pilota Mendieta Y gol El tercer El tercero De Valencia Gol Y gol De Mendieta El tercer Penal Valencia Mendieta Marca El gol Para certificar El pase La final La final De Milá En San Siro Mendieta Gol El tercer Del Valencia La locura En Mestalla Con el tercer Tanto del Valencia Club de Fútbol El segundo Prácticamente De forma consecutiva Tenía que aparecer Gaitka Mendieta Para estrenarse Como goleador En esta edición De la Liga de Campeones Rubricando Rubricando el pase A la final De la Champions League También golpeando Desde la frontal En una posición Muy parecida A la de Juan Sánchez Ahí apareció El seis Del conjunto Blanco y negro Para mandar el balón Al fondo De las mallas Y para poner Una diferencia Ya definitiva En el electrónico El Valencia Saboreando Lo hace la gente Lo hacen los jugadores El pase A la final De la Champions Por segunda temporada Consecutiva En este Menú 52 Gaitka Mendieta Ahí Certifica El pasaporte De Noca Para la final En Ixegol Que ha marcado El tercer Pero Valencia Y que a la fin Sería El definitivo En este partido Tornado de semifinal De la Champions Ixe 3-0 En Ixanite Mágica Ni pera la historia El doble De Juan Sánchez Y ahora el gol De Gaitka Mendieta La salida Sin duda alguna Del Valencia Al terreno de juego En la segunda mitad Dejó muy a las claras Que había un dominador Claro Que el equipo No se confirmaba Con ese tanto Y esa ventaja Sino que quería rubricar Desde el inicio El pase a la final Y evitar Cualquier tipo De reacción Del Leeds United Y lo dejó Pues Todo sentenciado En apenas 5 minutos El Valencia Con ese Tanto de Juan Sánchez El segundo En su cuenta particular Y el definitivo De Gaitka Mendieta El Valencia De Cooper Repitiendo final Si señor Cuando estén Vechenta ahí Ahí A Pablo Imar Que se queixaba Disa entrada Del jugador Del Leeds Pero evidentemente El partido Ya estaba sentenciado Total pace Estaba ya venut Y el Valencia Persega una temporada Consecutiva Estaría en una final De Champions Algo increíble Algo que resultaba Evidentemente Miraculós Pero ahí estaba El gran treball Que va a hacer Héctor Cooper Que en dos años Que en dos años Consecutivos Va a durar Al Valencia A dos finals De la Champions Y de manera Inglaterra Pero sí En la Tornada Aquella Va a ser gran Con la Stentornanta Revivre Ahí está Jugante el Valencia El valor de Fabio Aurelio La pilota Llarga Que se perperrine De banda Y el valor Que va a ser Era el Leeds El Murciélago Mandaba en Europa Y afrontar Una semifinal Como la afrontó El Valencia Yo creo que Demostraba Y dejaba bien A las claras Lo que había ganado Este equipo En tan solo Dos temporadas A nivel europeo Dos finales De forma consecutiva Un rival Que venía haciéndolo También muy bien En esta temporada Con futbolistas Como comentábamos Anteriormente Que realizaron Un muy buen Campeonato Y que luego Lo aprovecharon Para marcharse A otros equipos Pero es que El Valencia Mezclaba ese atrevimiento Con la experiencia De hombres Que vivían Una segunda juventud Esa inercia Ya de aquel Valencia campeón En Sevilla Y que a partir de ahí Pues fue forjando Ese poderío Que llegó hasta Llevar al Valencia Por ejemplo Aquí con este encuentro A su segunda final De Champions De forma consecutiva Si señor El Valencia En la élite Del futbol europeu Un Valencia Que ya diem Jugaba de nou La segunda final Consecutiva De Champions Era una cosa Increíble Y Mestalla A fe que lo va Celebrar aquella nit El 8 de marzo Del 2001 Pero un equipo Que jugaba Ya diem De memoria Y que tenía carácter Como estén vején También ahí En Gaizca Mendieta Que se les estés Y ese es Ambati Pero ahí estaba Mendieta El Kili Era un equipo De carácter De personalidad De un amor propio Increíble Estaba ahí Sense por el capital Valencia Gaizca Mendieta Plantando cara A los rivales Del conjunto inglés Y como llegaba Siempre Ante cualquier tipo De problema De esta índole El ratón Fabián Ayala Para asegurarse Que ninguno De sus compañeros Tenía problema Alguno Con rival Que se pusiera Por delante Y un lech Completamente Desdibujado Ahí veíamos Esa última Intentona De aproximación Pero es que Santi Cañizares Había pasado Totalmente Desapercibido En el desarrollo Del encuentro Va a ser Una superioridad Clara manifesta Del Valencia En aquel partit Davante el Leeds Y claro El marcador Ho diu Absolutamente Tot 3-0 Superioridad Absoluta En ataque El Valencia Pues Molto Efectiu Y en defensa Que di Portería 0 Jugadores Con las ideas Muy claras Ejecutando A la perfección Su papel Dentro del Terreno de juego Y todo ello Por supuesto Reforzado Con Héctor Cooper En el banquillo Valencianista Pues ahí está Jugante Pilota El pase Pera Harry Kiewel Y en banda Y a Calfant Miguel Ángel Angulo La Asturial John Cario John Cario John Cario John Cario Choc Valora En Mendieta En Mendieta En Mendieta Pero finalmente Ataquen Absolutamente Tot Doble problema Por tanto Para El Leeds Que estaba Completamente Desdibujado Y fuera De partido Para el Valencianismo El Dragón Si había que corregir Algún tipo De situación Ahí estaba Cañizares Que tenía Una gran Comunicación Con su defensa Y eso Permitía Pues Cada uno Saber Cuál era su Tarea Cuál era su Posición Y prácticamente Conocer de memoria Cuál Era El lugar Que ocupaba Su compañero Sobre el terreno De juego Ahí estaba Recuperando La pilota Al Valencia Era Pablito Aymar Ahí Conduinte El valor De Río Cuarto Coloca La pilota Buscado El paseo Pero Mendieta Atalla La defensa Del Leeds Pero Leeds Ya que Evidentemente Se ha entregado Que ya se Va a vor Evidentemente Claramente Superado Y a medida Que pasaban El minuto De aquella Seba Apart Y en el 3-0 Pesaba Molt Pero El equipo Anglés Necesitaba Tres goles Y hacerle Tres goles A este equipo Era tarea Prácticamente Imposible Ahí está Jugando En Olic Es Hart Que buscaba En Yark Que la pasada Ahí Era Beik Entraba Beik Per banda Neboriche Baló Busca La centrada Pero ahí Talla Yala Y ahora Pelegrino Finalmente El cañón Y a la pilota Busca Entalla Mendieta Que jugan Yark Ahí Pero Juanito Sánchez Leroy De aquella Nitz Dixe Doblet Va a pasar A formar Part També De la historia Del Valencia En una De les nits Més Memorables Pela Valencianisme Que hay 3-0 Al Litz Que estén Tornando A revivir Así En VCF Media En estos Partits Históric Del Valencia Del Valencia Vamos a jugar Ahí que ni una Espenta Ahí ni una Espenta Los jugadores Anglesos Protesten Del flaco Pelegrino La espenta Al jugador Del Litz Pero acabaron Señalando Manos Las manos De El jugador Del conjunto Inglés Era Ari Kewall Y ahí La primera Sustitución Sembal Kili González Fíjate Que permuta Realizaba Héctor Cooper La primera Sustitución En el Valencia La ovación Como quería La gente Al Kili González Pero es que Salía nada mal Y nada menos Que el puñal De Benicalap Vicente Rodríguez Vicente Rodríguez Que después Ya Bechera Y Se Spoon Es que va a mantindre En el Kili González El gran Vicente Sí señor El puñal De Benicalap Va a ser el primer Cambio Que fea Cooper En aquella NIT Para la historia Vicente Rodríguez Para el Kili González Veldorsal 14 Va lo que Yuga El Valencia Desde Darrere Entra la pilota Anglomá Anglomá Pero a Mendieta Mendieta Busca John Kariu Ahí es Corate en banda Sembal Norueg Darío A la pilota Busca la centrada En la área Chicoteta Y en otro Arrematador En la pilota En la trago Y la defensa Del Leeds Sin idea Su equipo Completamente Fuera de partido Como es normal Al recibir Un mazazo Como el que recibió El Leeds 3-0 Va a ser Un dur Correctivo Para los anglesos En aquella NIT En Mestalla Jugante El Valencia Desde la banda Esquerra Pilota Para Vicente Rodríguez Ahí está El puñal De Benicolá Pel balón La frontal Ahí li Volía pegar El jugador Del Valencia Pero s'ha estabellat Ahí en un defensor Ahí una otra volta Lo intenta El Valencia De nuevo A la izquierda La centrada Y los centrals Del Leeds Que rebuchen Ixa pilota Era Rio Ferdinand Mític Rio Ferdinand Que después Acabaría En el Manchester Gran jugador En el Manchester Mira la careta A los aficionados Del Leeds Aquella NIT Era bueno Un inglés De mala leche Y con ese correctivo Pues imagínate Cómo estaba Aragui intenta El Valencia Buena la jugada Al pal El Való Al pal El Való Al pal S'ha estabellat En el pal Esquerra La portrea El Leeds Nueva ocasión La que ha tenido El Valencia En este minuto 21 De la segunda parte El Való Al pal Era el cuarto El que hubiera Pogut ser El cuarto Era el Valencia Y el hack trick De Juanito Sánchez Porque poquito No pudo Completar Su gran noche Con ese balón Que finalmente Fue a la madera Este sí que era un remate Mucho más característico De Juan Sánchez Al primer toque Como en el primer tanto Que consiguió Esta misma noche Y ahí Y ahí El palo Izquierdo De la meta Del Leeds Que salvó Al conjunto Inglés Aguera Pogut significar El hack trick Y se baló Al pal Pero bueno Va a ser la ni de Juan Sánchez Evidentemente Per totasó Per el doblet Per la gran actuación Que va a tindre El Romario De Aldaya Como en esta ocasión Ese balón Quien visque Hasta vellata Al pal Balón de recuerdo De una noche Como esas Imagínate Lo que hubiera sido Para Juan Sánchez Llevarse el balón Firmado por todos Sus compañeros Sí, sí Ella encara Os recorda Por supuesto Como para olvidarlo Aquella nit Va a ser Per a la historia Per a la Valencia Y también Per a Juan Sánchez Ahora Juga el Leeds Való Endarrerit Dragoneix la pilota En terreny de xoc Del Valencia Való Para que juegue I Bati De curt Való Buscant una otra volta A Bati Es de la frontal Llançament Que toca ahí El balón El flaco Rebuchaba Mendieta también Ahí a Chudar En defensa Van Harry Keewell Y el balón Que se perde Berlín Evanda Ahora que va a ser Porta Erasanti Cañizares El portero Valencia Maches ahí De Fabián Ayala Del ratón Y que había realizado Bendita llegada Del ratón Al Valencia Y ahí el momento De la segunda sustitución El conjunto De Héctor Cooper El que se marchaba Era Pablo Aymar Futbolista Que lleva cartulina amarilla Y que había realizado Una entrada peligrosa Instantes antes de ser Sustituido Y precisamente El que ingresaba El terreno de juego Era Didier de Shams La ovación Merecidísima De Mestalla Para el pibe De Río Cuarto Y ahí entraba Todo un campeón Del mundo Didier de Shams Sí señor Didier de Shams Campeón del Monde Francés Que también va a militar En el Valencia Ahí está tocante El primero A lo de Shams Era Luella Ahí está De Shams El llansament Didier de Shams Mírale después La segunda Carrera Como acabat Como Seleccionador En Francia El que va a ser En el suyo día también Jugador del Valencia Ahí está David Alvela A pilota que va La banda Esquerra Ahí se la van a portar Vicente Rodríguez El de Benicalap Mira lo que acaba de hacer Vicente Rodríguez Apunta a Estad Pero ya evidentemente Vicente Apuntaba ya Moltes maneres Y molt bones Sí señor La carrera tan característica Sería suha consagración Dan los inicios De Vicente Rodríguez En el Valencia Club de Fútbol Al final hablamos De un futbolista Pues que vino procedente Del Levante Unión Deportiva Y que acabó Convirtiéndose En toda una leyenda Del Valencia Club de Fútbol Que además Precisamente Pues esa fue su primera temporada En el conjunto valencianista Bueno ahí está Gaizke Mendieta Recuperante Inxapilota Para Valencia Mendieta Busca el pase Peracariu Valodislaria Atrao la defensa Inglesa Ahí de nuevo La presión Era Fabio Aurelio También ahí Y Vicente Tragenti Esa pilota Alcente Alcente Alcantar Valencia Albelda Cambiante El shock Aladreta Era Gaizke Mendieta Mendieta Y Juan Sánchez Voy a decir Que este equipo Jugaba De memoria Ahí con el cambio Introducido por Héctor Cooper Metiendo a De Sams Trataba de buscar Un poco más El equilibrio En el centro del campo Con ese doble pivote Formado por Albelda Y el jugador francés Pero lo que destacábamos Al principio Es que Héctor Cooper Puso en liza Centro del campo Donde formaban pareja Albelda Y Aymar Pero es que en la final Fue Baraja Y Aymar El doble pivote De inicio Y después Evidentemente En Héctor Cooper Se va a hacer Molt in just Molt Que la acusan siempre De Barraker Al técnico Argentio Jose Lanzamente Que buena Era La tinguda Una otra volta Y Gaizka Mendieta Tenise Lanzament Que ha parat Martín Pero que Belli ha pegat Ahí Gaizka Mendieta Con Senabianat Ha buscat El Lanzament Y ahí Martín Porte del Leeds Y li ha parat Esta ocasión Molt bona Pero Valencia De nuevo Este minuto 27 De la segunda parte Buscando el lanzamiento Con pierna izquierda En lo que iba a ser Su última acción Del encuentro Gaizka Mendieta El autor Del tercer y definitivo Tanto del Valencia Club de Fútbol Que en esta edición De la Liga de Campeones Precisamente Se estrenaba En este duelo Y luego Iba a ser el futbolista Que marcara el penalti En la final Nada más comenzar El encuentro El único jugador Del Valencia Que ha marcado Un gol En una final De la Liga de Campeones Y también El aplauso Y la ovación El reconocimiento De Mestalla Tanto para él Como para el hombre Que ingresaba Al terreno de juego En las grandes citas Siempre tenía que aparecer También El nombre de Miguel Ángel Angulo Ligado a la historia Del Valencia Club de Fútbol De esta forma Agotaba los cambios Héctor Cooper Si señor Angulo Que entra a Permendieta Que marcaba El tercer gol El que quitaría El pase Pero a la final Pero un Miguel Ángel Angulo Bueno Que es el jugador En Mestitos De la historia Del Valencia Con ya saber Arribando A la mitad Hora partida Minuto 28 Y mitad De esta segunda part 3-0 Xemarcador Que al final Lluiría Orgulloso En Mestalla Porque donaría El pase A la final Per segunda temporada Consecutiva De una Champions Kiwan Abadir Pero ahí estaba El Valencia De Cooper Una y Més De no clasificarse Para la Lliga De Campeons Estará Volietro La pilota Angloma Való Que recupera El Lille El Litz Volientir La pilota Para el equipo Anglés Una otra volta Per banda Esquerra La centrada Era de Kiwell Pero la defensa Valencianista De nou Insuperable Traguen la pilota Való Yark Buscanta Cariú En Opera Leeds Ahí en Dechamps Ara y Alvelda Formante X doble Pivotra En el centro Alcantel Valencia Ahí estaba Dechamps Alvelda Pero de nou El balón Que acaba En los peos De Santi Cañizares Y la ficata De Miguel Ángel Angulo Si Angulo Ya de por sí Era un futbolista Que apretaba Apretaba Y apretaba Si encima Entraba Con mayor frescura Al terreno de juego Que El resto De los oponentes Porque ya llevaban Mucho más tiempo Sobre el terreno de juego Pues la ventaja Era absoluta Para el mítico 10 Del Valencia Club de Fútbol Actuando en este caso Como jugador De banda derecha Pero vamos Podía jugar En este minuto 75 El marcador Que Eudito 3-0 Y también la careta Del entrenador Del Leeds Maio Oblidará Estaniz En Mestalla En el seu equipo Va a partir Un dur Correctivo Este 3-0 Esta jugante Fabio Aurelio La pilota Ara Que la lluita Ahí el lateral Brasileiro Del Valencia Y Cooper Ahí Siempre en la banda Siempre Muy participativo Siempre Donaba Instrucción No paraba El técnico Argentí Ahí se cabreaba Con Urs Mayer Con el árbitro Del encuentro Thor Cooper Que pese al 3-0 La intensidad No entraba En su vocabulario Ni mucho menos Ni en este tipo De situaciones Ahora hay Deschamps En esta jugada A Mills Deschamps Y Mills Ahí Y 10 Deschamps Que tuviera Que ir a Yala A poner paz Ahora de nuevo Que no hay una falta Una falta Ahora que ha fet David Alvela Való Per al Leeds Jugante en parcela Valencianista Pero bueno Esta anava a ser Evidentemente La tónica Fins al final De partit Ahora el partido Se jugaba Un marcador Que ya lo decía Absolutamente Tot En la grada Me está ya entregada A su equipo Celebrando Lo que muchos pensaban Después de las lágrimas De París Que no se iba a volver A producir en la vida Quiera regresar A una final Y justo un año Después Porque ya saben Lo que va a ser Aquella final De París De San Deniz En el Valencia La verdad Davante el Real Madrid Pues bueno La va a perder De manera De manera clara No ve a ver 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 Al Valencia Que había Somniar Inter United En los cuartos De final El Arsenal Otro equipo inglés Al igual que ahora Iba a superar Al Leeds United Con ese global En la eliminatoria Del 3 a 0 Merced a este resultado Ya que como bien Comentábamos anteriormente En la ida El empate a 0 Pues Dejaba la eliminatoria abierta Pero con ese factor Mestalla Que en noches Como esta Pues resultaba Determinante Y la afición Lo dicho Celebraba a estas alturas Ya Una nueva final De nuestro equipo En la Champions Ni una falta A favor Al Leeds Que ya han visto ahí El carácter Que tenía el ratón Ayala Encarantse Ambos Davanteros Del Leeds No le tremolaba Absolutamente Res A Fabien El ratón Ayala La falta Y el valor Evidentment Desviadísimo Fora De la portería De Santi Cañizares Como le pedía Calma De tranquilidad Cañizares A Ayala Siendo conocedor De lo que había En juego Que No se saliese De su papel Pero es que el ratón Lo llevaba en la sangre Era el que Marcaba la raya La carácter El ADN De Fabien El ratón Ayala Santi Cañizares Golpecha La pilota Y se baló Amunt Que trago El Leeds El Leeds Lugante Pero recuperant Mosatros Ahí estaba El Valencia De nou Ojo A esa falta Falta Clara Ahí per Darrere De la curta De la curta Falta a favor Del Valencia Pilota Pilota Contenta Durante estas dos temporadas En Liga de Campeones Va ser incapaz Va ser incapaz En todo el partido De poderle hacer un gol Al Valencia Y es venir Y esa esperanza Después del 0-0 De la nada En Anglaterra De marcar Así en Mestalla Va a ser imposible Se trobar en davant A un gran Valencia Poderosísimo En ataque Y en defensa Ahora es Completamente desesperado Cañizá despidiendo Tranquilidad Calma A sus compañeros Y ahí la imagen De Héctor Cooper En el banquillo Que contrasta Con la situación Del banquillo Del equipo inglés Ahora Intenta ahí De Shams Con la pilota Buscaba el pase Para John Cario De Islaria Al Norueca Au Ahí ni una caiguda De John Cario Y ahí Eso podía ser penal Perfectamente Pues señaló Ahí la pudo ser penal Perfectamente Justamente lo contrario Y no va a Pitar Usmeyer Falta del noruego ¿Cuántas veces Se vio involucrado En situaciones De este tipo John Cario Que por su envergadura Pudiendo ser falta A favor del Valencia Se las pitaban Todas en contra Así es Pues el balón Ahí está El Mechentis Ayugada Es que el trabe Es que el trabe Completamente entre dos Pero claro La envergadura Siempre de John Cario Pero es que Ni una espenta Ni la entraba Claramente Es un penal Que no va a Pitar Usmeyer Pero con una catedral Como el Miquelé De Gran La entrada Ahí de David Batty Frenándose Justo delante Del noruego Y dijo Pues falta para el Leeds No me complico Que este partido Un Valencia Y la grada Que se divertía Con Manuel del Bombo Sí Mestalla Que se envenía Valle Evidentemente Después De esta nit Porque de nuevo El Seu Valencia Anaba a jugar A otra final De la Champions En San Siro En Milán En aquella Aquell desplaçament Evidentment Masíu De valencianistes Que ompliren Pues La Piaxa Del Duomo Que es imágenes Imborrables También Siempre en el record Les tindrem Aquella final Davante el Bayern De Munic Después ya sabemos El que va a pasar Pero bueno Y esa nit Esta nit Que estén tornando A revivir así En VCF media El valencianisme Viajaba en la ilusión A la esperanza De que esta volta Sí De que esta volta Pugueren guanyar Y esa final Otra gran ciudad europea Que se iba a tener De naranja Con la presencia De todos los valencianistas Que buscaban Esa venganza Un año después Y que finalmente No se pudo dar Con esa fatídica Tanda de penaltis Ahí está intentando El Valencia En este tranfinal De partit La pilota Era Cariú Cariú Arrere El balópera Vicente Vicente en la pilota Se embola en ar Ahí la dicha De Shams El balón El lanzamiento Una otra volta De Shams Entra Cariú Nebore Cariú Y ahí Lillatret Martin Lillatret Martin A John Cariú El remal final Que cena fuera Miguel Ángel Angulo Esta doble ocasión Que ha tenido En este minuto 41 ya Primer Cariú Ahí con Lillatret Martin Ahí se nabía En advec Cariú Busca el tir Creuab Lillatret Y después Angulo En el rebuch Pero Cariú La tinguda ahí Y después El lanzamiento Angulo Que cena en afuera Que buena la acción Combinando por parte Del Valencia La finalización Con pierna izquierda De John Karef Que finalmente No pudo Encontrar portería Fruto de esa gran intervención Y fíjate Mestalla Cómo disfrutaba Cómo lo celebraba Lógicamente Todo el mundo Desde hacía muchos minutos Se veía ya En esa final De la Champions Sí señor Celebramos Mestalla De nuevo el pase Para una final de Champions Era algo impensable Y en los mejores somnis De los valencianistas Haurien pensado Jugar dos finals De manera consecutiva En la Champions Ahora en el pas En el pas del temps Evidentemente Lo valorem Y tan que lo valorem Ojalá algún día Pugam tornar a reviure Una otra final de Champions Pero en aquella ocasión Van ser dos seguides Dos El sentimiento De aquellos años Fue algo espectacular Lo que en su momento Fueron lágrimas Ahora es orgullo Y es el paso del tiempo Visto con posterioridad Al final Reconoce A un equipo Que tuvo muchísimo mérito Y que peleó Con los más grandes Y que se quedó A las puertas De la gloria Por dos ocasiones Y ojalá Como bien decías Podamos ver A nuestro equipo Algún día Levantando Este título Aquí Valencia Héctor Cooper De dos finals De Champions Les va Pedre Pero sí Pero ni había que arribar Ni había que arribar A la final Les finals Se disputen Después se guan Y no se perden Pero ni había que disputarles Y el Valencia De manera consecutiva Per dos años Va a arribar A una final De la mà De Héctor Cooper De la cooperativa Como le dien Porque era un equipo On trabajaban todos De manera incansable Valencia de Valencia Valencia solidario Va a ser Cañizares Y el Cañizares Y él Y el afición Vamos Y me está ya entregada A uno de sus grandes futbolistas Desde luego Valencia La penchadís Hasta en dos ocasiones Va a celebrar Tanda En la maleída Con Valencia Y el final Betilla en la final Buscando revancha El abrazo Sobre el terreno De juego De nuestros futbolistas Con esa victoria Por 3 a 0 Y un Mestalla Que lloraba de alegría Con una nueva final La que iba a disputar Su equipo Después de haber dejado En la cuneta Al Leeds United Esperaba San Siro El 23 de mayo De 2001 El Valencia Que lo había vuelto A conseguir El rostro De nuestros jugadores Que lo decía Absolutamente todo Ingresaban al césped Hasta los Carbón Y Baraja Que se habían perdido Ese choque Y las caras De los aficionados Del Valencia Club de fútbol Que volvían A estar Acompañando A su equipo En lo más alto Del viejo continente Una gran noche De Mestalla La vivida Aquel 8 de mayo De 2001 El Valencia Lo había vuelto A conseguir El Valencia Iba a disputar Otra final De la Liga de Campeones Una nit Grande Champions El pase a la final Que en Tornata Revivre así En VF Media Es gran momento Moments Para la historia Del Valencia Con este De nuevo En una final De Champions Con el Valencia En la misma No No Es gran pick O No